este programa llega a ustedes gracias al auspicio de hola 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 qué tal muy pero muy buenas noches a todos los que sintonizan por supuesto aquí entre panas y yo como todas las noches saben que tengo unos invitados espectaculares ahí tú también tan lindo con tus besitos mi querido jose un besito para ti para todos los que ven por supuesto aquí a través del canal tv digital aquí entre panas bueno el día de hoy en esta noche maravillosa tengo una invitada espectacular ella es actriz es presentadora ha estado involucrada dentro de todo lo que es este la política y bueno de verdad una persona a la cual yo personalmente admiro mucho por todas las campañas que hace por todo lo que ha sido su trayectoria profesional y a la vez tiene cinco hijos imagínate cómo le hace pero bueno eso lo vamos a saber de su propia boquita así que vamos a darle fuerte aplauso a nuestra querida maluli dejen ahí sus likes ahí abajito de nuestro programa hola maluli cómo estás hola michelita cómo estás buenas noches gracias por la invitación aquí entre panas aquí entre panas por supuesto bueno como este estamos aquí en este programa el primer bloque yo siempre quiero quiero que las personas que tal vez no saben todo lo que ha sido tu trayectoria todo lo que ha pasado a través de tu vida profesional quisiera quisiera que ellos lo sepan de de ti cómo comenzaste tal vez esté en la televisión en las actuaciones también este estuviste estudiando modelaje baile muchas cosas entonces una pequeña y breve historia de cómo cómo llegó todo eso a tu vida pero decidiste por el por el mundo del espectáculo ya te voy a contar mi mami que está aquí no me va a dejar mentir yo yo era así como como la muñeca de mi mami no sé ella conmigo hacía cuando yo era pequeña lo que ella le daba la gana parece que yo era bastante bastante activa bastante inquieta entonces había que mantenerme ocupada entonces me puso en todo lo que más pudo créanme que si hubiese podido mandarme a la luna a hacer algún curso me mandaba a la luna me puse todos todos los cursos vacacionales que podía me puse a estudiar idiomas no termine me puse a estudiar danza española me puse a estudiar natación me puse a estudiar baile me puse a estudiar ballet me puse a estudiar modelaje me puse a estudiar actuación y modelaje eso ya lo hice cuando yo estaba más grandecita a ver te digo una cosa yo yo siempre supe que lo mío era era esto no sabía para dónde ir creo que ella también muy sabia se dio cuenta entonces me empecé a inculcar así como que arte de talento alguna cosa de cultura para él pero donde despuntaba no yo veía a jimmy la televisión cuando yo era pequeña y a mí el señor me gustaba el señor para mí y entonces yo yo crecí como sabiendo que la televisión era algo a lo que yo quería ser tanto que siempre te llamó la atención siempre 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 tanto cuando cuando yo ya crezco yo digo yo quiero trabajar en televisión yo quiero dar noticias muy bien muy decidida mi gol mi gol de vida es algo que no lo pude realizar no sé si todavía está a tiempo pero pero mira nunca nunca lo hice nunca pude presentes noticias nunca presenté noticias ok y estudié me preparé bueno esto cuento después entonces cuando yo era pequeña me pusieron a hacer tantas cosas y aprendí mucho y se me dio mucho desmolimiento mucha locuacidad entonces siempre era como que la que me destacaba en el jardín en la escuela en el colegio en la universidad en todas partes que bonito y tu mami chuchisima ella o sea de hecho sabes que ya ella ya como que adquirió un baño de modestia nato ok que cuando yo iba a los concursos a los eventos y las cosas las otras madres estaban con barrio mi mami estaba por allá lejos y ya sé que ella va a ganar no ojalá mi madre siempre decía no importa si no gane ojalá por lo menos quede finalista aunque sea la mayoría de veces ganaba casi siempre de hecho solamente creo que las otras veces no gané porque todo lo que me metían en todo ganaba no entonces como que tenía yo un plus sobre las otras chicas que ojo no es que yo les ganaba por bonita necesariamente ok sino que me ganaba el público me ganaba el jurado me ganaba la gente me destacaba un poquito más entonces terminaba quieres que no ganar bueno pero ahí está la convicción las ganas de decir bueno voy a ganar y yo me hacía un autoanálisis y yo decía puedo ofrecer más que ellas que se destacaban mucho pero yo soy decía ahora también a veces yo decía chuta acá hay una que esta me puede estar ganando y literal esas dos veces las dos veces me la llevo autosugestionada y ya pero mi mami siempre estaba más allá más atrás y escuchaba no las las voces de las personas uy va a ganar la flequita va a ganar el vestido rojo y dice mami se llenaba así esa emoción solita no y mi abuela era otra hincha muerte mía o sea mi abuelita me veía llegar de un evento y me veía me esperaba en la ventana ya me veía llegar con dos ramos de flores y dice ya ganó uno 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 siempre te dan cuando eres cierta deporte uno te da y cuando ganas te dan otro entonces ella me veía a mí llegar ya me veía que yo ya llegaba con los dos ramitos ahí ya preparando el florero oye era todos los fines de semana dama de quinceñeras todos los fines de semana eventos todos los fines de semana tuve una adolescencia muy bonita listo este y me preparé bastante en muchas cosas y eso también te ayudó ya luego para para la cancha hasta cuando ya crecí y ya yo le dije a mi mami yo quiero ser modelo mi carrera de baletista pese a que hice seis años no la terminé porque yo ya estaba muy grande ya listo entonces si yo ya entré muy grande yo quería ser gimnasta olímpica cuando fui a hacer la prueba de gimnasta olímpica ya estaba grande listo entonces en la federación me dijeron ya está grande intenté otra cosa fui a intentar balet te dije en balet hice seis años pero la verdad es que ya también llegué grande y me dijo pero esa no terminé y le dije mami no yo quiero estudiar modelaje quiero ser modelo entonces me fui en su momento la mejor escuela de modelaje donde denis klein me gradué de modelo y de ahí se empezó ya a abrir todo todo este este tema le dije mami quiero estudiar actuación pues estudiar actuación donde antonio santo que en paz descanse me había mucho potencial y de a partir de eso me empezaron a llamar a casting a maestro y a otro ¿cómo fue tu primer casting? mi primer casting fue en ecuavisa mira ah mira si fue en ecuavisa en ecuavisa este un canal que no me ha llamado y que nunca me llamará jajaja por eso digo porque se manejan políticamente de otra forma los productores no son amigos míos entonces pese a que mis inicios lo hice ahí wow ahí quedó y que tal esa experiencia una experiencia linda porque fue un programa que se llamaba complicidades que tal vez tu no le cansaste ok era un programa de una revista matutina que ya luego fue involucionando y se convirtió a lo que ahora es en contacto listo pero en ese momento era un programa top, era un programa con unas conductoras maravillosas, tenían un contenido de valor increíble a todo el mundo le gustaba, dentro del programa hacían sketch para mostrar diferentes tipos de segmentos, segmentaciones diferentes entonces lo manejaban con sketch, el contenido era muy lindo entonces yo ya era como de la casa para hacer los sketchs de ecuavisa de complicidades básicamente ahí trabajaba la brimambia que se llama Yadile Escobar ella era la reportera y yo iba a hacer sketch entonces fue muy lindo porque de ahí me di cuenta que yo tenía potencial para el acto suyo y que me gustaba de ahí fui a hacer cursos y etc la oportunidad mayor se presentó en TC en vivo verdad no, antes de eso me llevan a hacer un casting para un programa que se llamaba Todos a Bailar ok entonces como yo era bailarina claro, ya tenia lo que es las bases del ballet yo venia balletista, yo venia de jazz, de danzas españolas, de ballet urbano entonces yo hice un paseo eso es facilito, digame que hago y aquí estoy entonces me ponen una canción hasta termino de abrirte piernas entonces Ana dijo ella es si, con esto me quedo con esto me quedo entonces pasé el casting formé parte del cuerpo de baile de este programa porque éramos un cuerpo de baile estaba Yelena Macías que también era balletista bueno, muchas chicas muy lindas y ese era nuestro pero sabes que es lo que yo quería mira como es la gente que quería yo no quería pues estar ahí en el programa chévere yo quería estar en ATODAR tu querías estar en ATODAR tu querías estar con las bailarinas ahí que te presenten y todo yo quería estar en ATODAR yo quería estar en ATODAR en vez de estar con el cuerpo de baile dura que estar en ATODAR no, yo quiero estar ahí en ATODAR no, 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 en ATODAR estuve dos semanas porque faltó alguien me mandaron a reemplazar y tu feliz chuta yo feliz oye cuando mi tío que es casi mi papá pero en escobar se entera que yo estaba en ATODAR no me va a sacar pero casi los pelos pues ¿por qué? porque no, 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 no porque las chicas de ATODAR eran muy exuberantes claro, siempre con la blusita chiquita el pantalón apretado ellas vendían otra imagen ellas vendían cuerpo, sensualidad ellas vendían otra cosa nosotros acá en este programa éramos bailarinas profesionales bailarinas profesionales vestidas muy lindas nada grotescas era diferente entonces pero mira como es pero mira pero igual estuvo oye cuando yo llego a mi tío me encuentran metida en una jaula con un traje así que me habían puesto plateado mira me bajo de la jaula así la gente lo conocía ahí el muy amigo del barrio de los tanús de cuando eran jóvenes Alfredito ella es mi sobrina uy, no, no saquen la saquen bájela entonces estuve que llorando decirle a Ana que ya no podía estar ahí porque mi tío no me dejaba me cae nomás en el otro programa fue una experiencia que yo la guardé dentro de mi corazón pero estuve 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 donde quise estuve donde quise bueno me bajé luego es que me hacen el casting fuera ni en vivo ajá y de ahí de ni en vivo ya me quedé haciendo novelas ya me quedé haciendo otro tipo de dramatizados hasta que pues luego ya se vino la oportunidad y me casé y se casó justo el año que yo me caso ¿a qué edad te casaste? yo me casé el día que cumplí 21 años 21 añitos pero yo ya estaba de 20 ajá un poquito antes mi manager yo era modelo y quien manejaba mi agenda llamémos así mis contratos y estaba Gina Aldaz entonces me llama Gina y me dice que hay una propuesta para que ella ponga una candidata para el MIS Ecuador entonces me dice tú ganas todo bien chuta Gina en serio qué bacán bueno vamos hablamos todo yo ya estaba enamorada y de repente Jimmy ya me ofrece el matrimonio me pone anillo entonces yo o le acepto entonces voy le digo a Gina le digo a Gina lo que pasa es que Jimmy me ha ofrecido un matrimonio ¡Cásate! 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 el matrimonio una sola vez en la vida ¡Cásate! ¡Olvídate del concurso! ¡Cásate! ¡Cásate! ¡Olvídate del concurso! ¡Cásate! 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 yo estaba casada todavía hice una novela hice otra por ahí continué ya estaba con los niños de hecho mi primera novela mira fue cuando estaba encinta desde mi último hijo en ese momento de Juan Sebastián que a ella no le gusta que le digan chiqui aunque es mi chiqui tiene 18 años ya listo entonces justo ahí yo hice mi primera novela y dije no puede ser yo estoy encinta mi primera novela y embarazada bueno pues la terminé y ya luego cuando los niños siguieron creciendo continué pero cuando tú quieres ser una no voy a decir ojo voy a hablar desde mi punto de vista desde mi experiencia ¿no? cuando tú quieres ser una madre responsable al 100 no puedes repartir tu tiempo en una producción que no sabes que nadie te consume que no sabes a qué hora sabes entras una hora y no sabes a qué hora vas a salir ya mis chicos estaban creciendo trataba de ordenar mi vida tras un divorcio entonces era muy complicado era muy complicado o sea yo tenía vida pero si no terminaste la novela eh tres novelas terminaron tres novelas tres novelas por favor bueno entonces el cuento después mira imagínate ahí está conocido un poquito de lo que ha sido los comienzos de Maluli hasta bueno hasta ahora con lo que estaba diciendo de las novelas pero ella tiene mucho más de que contar por supuesto y yo sé que tú también quieres saberlo así que vamos a regresar después de este pequeñísimo corte con nuestra querida invitada de esta noche pero eso sí antes de irnos por favor hazme mi querido mi querido José un paneíto de esta ropa maravillosa que me acompaña el día de hoy gracias a ariani boutique ariani boutique ariani boutique por supuesto te viste para todo tipo de compromiso social que tú tengas alguna reunión con tus amigas con tu familia pues tienes que visitar ariani boutique en el centro comercial rio centro norte o el centro comercial la rotonda ahí en pantalla van a ver lo que son sus redes sociales para que te puedas comunicar con ellos ahí estamos por supuesto ya regresamos aquí iniciamos el espacio publicitario aquí iniciamos el espacio publicitario en mueblerías palito somos excelencia en muebles desde mil novecientos cincuenta y ocho salas comedores dormitorios complementos crédito directo sin entrada sin garante sólo con tu cédula hasta 30 meses plazo 20% de descuento con todas las traje y 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 Recuerda lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Hola, soy Ricardo Delgado y quiero contarte que aquí en Canal TV Digital puedes mantenerte informado de los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes. Además, si quieres transmitir en vivo o alquilar un estudio con equipos totalmente profesionales o simplemente promocionar tu marca, Canal TV Digital puede lograrlo. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de más. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Regresamos aquí, por supuesto, entre panas con mi querida Maluli, que estamos aquí en esta noche maravillosa contándonos un poquito de todo lo que han sido sus inicios dentro de lo que es la pantalla, chica. Pero bueno, también luego ya comenzaste a prepararte, ¿verdad? Tú eres comunicadora social y magíster en diplomado, ¿no? Tu diplomado es de ciencias políticas. Ciencias internacionales. Ciencias internacionales. Sí. Muy bien, qué bonito. Cuéntame cómo así te decidiste ya luego del baile, del modelaje ya por lo que son los medios de comunicación ya para prepararte como profesional en el periodismo. Ya, es que no, no fue luego. No fue luego. Eso fue lo primero. Eso fue lo primero que hiciste. Eso fue lo primero. Ok, ok, perfecto. La mamita dijo, va. No, mira, yo a mí toda la vida dijo. Mira, yo vengo de una familia donde todos se dedican a la academia. Todos son maestros. Sí, de colegio, maestros universitarios, decanos, escritores de libros, por parte de mi madre, ¿no? Entonces, toda mi familia tiene un título universitario. Entonces, era sí o sí hacer universidad, no era opción. No era opción. No, no era opción. Dice, bueno, te graduaste, ¿qué vas a estudiar? Entonces, era eso lo que tenía que hacer. Porque mi mamí siempre dijo, tienes que venir con un título el que sea, pero tienes que hacer universidad. Entonces, como a mí me gustaba esto, yo quería dar noticias, mis tíos, que yo tengo dos tíos que son comunicadores además de abogados, ellos me van a hacer universidad. Entonces, periodismo. Claro. Vamos a hacer periodismo. Así que yo me gradué del colegio. Hoy, ya mañana estaba inscrita en la facultad de comunicación. Entonces, terminé rapidísimo. Yo terminé a los, ¿qué? 22 años. Encinda a mi segundo hijo, porque nunca dejé de estudiar. Me casé, o sea, estaba de novia, en el canal. La única universitaria de todas era yo. Las otras compañeras entraban, que en el ITV, que en otras por acá, que más acá. Nunca, ninguna, 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 creo que terminó. No estaba en la facultad de... Creo que ninguna terminó su carrera, porque el tiempo no les daba. Porque es verdad. La televisión no te consume mucho tiempo. Muy buenas intenciones, pero el tiempo no les dio. Entonces, mi prioridad siempre fue estudiar. Y de ahí, pues, el resto, ¿no? Entonces, me casé y, bueno, y estudié, quedé embarazada, di luz, daba de la carne, me cruzaba de la universidad, la casa, porque estaba cerquita, a pocas cuadras. ¿Cómo te organizabas para hacer cáncer? Si se podía, te juro que no se como. O sea, a mí el tiempo siempre cansa de verdad para todo. Bueno, a mí me estreso, me amargo, porque se demoran una cosa y otra, pero termino, termino haciendo lo que empiezo. Qué bien. Sí, termino haciendo. Entonces, bueno, me gradué en cinta de mi segundo hijo, de Juan Pablo, y ya con el título, ¿verdad?, bajo el brazo. Dije, bueno, ya ahora sí vamos a hacer, pero justo se abren las oportunidades de las novelas y esto. Y, bueno, no le hice seguimiento a la carrera, más bien me dediqué al show business. Listo. Y, bueno, ya pasó eso, me casé, mis hijos, me divorcié, y luego un día así, de la nada, fuimos, por alguna cosa que quería para mi currículum, no me acuerdo para qué, fuimos a retirar mi título de la universidad. Recién, míralo, no sé cuántos años. Ok. Me lo dieron, a ver, para enmarcarlo, yo feliz, ya tengo mi título de la universidad. Y yo ya, a mí me gradué a 12 años, pues, no solamente el título, no lo he graduado. Claro. Entonces mi mami me dice ese día, bueno, ahora sí ya, ya puedes estudiar una, la carrera, la carrera que siempre te he pedido. Ah. Porque cuando yo era pequeña, yo vivía muy cerca de este instituto donde se estudiaba diplomacia. Y mi mami, desde que yo era pequeña, me dice que quiere que yo sea embajadora, que quiere que yo sea consul, que me vaya a otro país, que no sé qué. Y esto como que me lo fue dejando en la cabeza. Vivía, literal, a dos cuadras de esta escuela de diplomacia. Y mami, cada vez que pasaba, me decía, tú vas a estudiar ahí. Yo era pequeña, yo no sabía qué era eso. Pero, sí, por ahí va a estudiar, sí, sí. Hasta que, mira, el mundo se dio, fui, me hice una cosa, hice otra, me casé, me divorcié, estudié esta cosa, bla, 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 bla. El día que, habrán pasado unos 30 años. O sea, cogiste tu título y te fuiste a... A inscribir al Escuela de Diplomacia. Al Instituto de Diplomacia ese mismo día. Fuimos a inscribir, las clases se iban a abrir en dos, tres semanas. Hice mi maestría en diplomacia, que, by the way, te digo que es una carrera hermosa, pero hiper sacrificada. Hiper sacrificada. La gente la empieza y no la termina. ¿Por qué? Porque es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque te dan mucho derecho, te dan mucha economía, te dan mucha geopolítica, te dan mucha historia universal. Mucho, mucho. Entonces, para los abogados era relativamente fácil, para los economistas era relativamente fácil, pero para ellos porque vienen sabiendo bastante. Porque desde el primer semestre ya le dan todo lo que son las leyes, cuestiones, así. Yo estaba en kindergarten. Por supuesto. Entonces, pero fue una maestría tan linda y tan comprometida conmigo, que, mira, a la primera semana el doctor, el doctor Carlos Faiduti, hermoso catedrático, lo adoro, un jurisconsulto maravilloso. Él ha sido embajador, representante a la ONU, bueno, él es una eminencia. Tuve muchos lindos maestros. Y él me dijo así como, ah, yo te la conozco. Usted es la que hacía calendario en traje de baño, ¿no? Usted era mis ojos en el comentario para que. Y yo, no, doctor, está equivocado, yo no he sido. Yo me quería presentar porque era, para mí era mi eminencia. Y él no tenía confianza, no, ninguno de los maestros tenía fe en mí más claro. Ninguno. Ustedes decían, ah, esta es otra famosita de estas que viene y no termina. O sea, ni siquiera me parámbula, así, ya, o sea, vienen acá a parambulear. Pero eso como que te da más impulso, ¿no? O sea, me dan exacto porque yo sabía que iba a tener, yo todo lo que termino en pie, o sea, todo lo que empiezo, termino. Así es. Entonces, no, no me dio mucha, mucha bola ese, ese comentario. Ajá. Y yo todos los semestres, semestre que terminaba, cuadro de la excelencia, cuadro de la excelencia, diez sobre diez en todas las materias. Entonces, las maestras eran chas, chas, no se podían imaginar que yo iba a ser tan buena estudiante. De hecho, me gradué con todos los honores, fue una cosa muy linda, ¿no? Qué bonito. Sí, entonces, dije, bueno, ya, pues vamos entonces ahora sí ya a ejercer mis títulos. Ya estás feliz. Pero como la política es puerca. ¿A qué trepanas? No, no lo vayas a contar a nadie que yo dije eso. No, no. Chance, chance. Chance, chance. Ajá. Solo los palanqueados accedían a esos cargos. Listo. Entonces, no hubo forma de ninguna que yo, que yo acceda a ningún, a ningún cargo fuera del país. Listo. La otra era que Jimmy tenga que levantar el teléfono para empezar a llamar a gente, para que me ubiquen. Lo cual no era prudente, porque yo decía, no, o sea, hay tantas personas que se han venido graduando. Vamos por un concurso de méritos. Vamos por méritos. Perfecto. O sea, llévenme, entrevístenme, ven mi currículum, entrevístenme. Claro. Pero no, 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 no se dio la oportunidad. No se dio la oportunidad. No, no, no. Pero como estaba muy ligada yo a temas sociales, soy directora de una fundación, de la fundación Guayas Avanza. Guayas Avanza, sí. Como nueve, diez años la fundación tiene. ¿Cómo hace Guayas Avanza? La verdad es que la fundación la abrió Jimmy. Listo. Hace muchísimo tiempo. Mira, antes de entrar a la prefectura, él ya tenía esta fundación, con la que él hacía obras medianas, en la medida de lo posible, ¿no? Y yo no la tenía dentro de mi radar para nada. Era una fundación que él mantenía. Hasta que, bueno, ya luego se vino la prefectura y con la fundación logramos hacer el centro de quinoterapia para los niños con discapacidad en la prefectura. Entonces, de ahí Jimmy me dice, bueno, haga este cargo de la fundación y emprendamos este proyecto. Entonces, este es un proyecto muy lindo que se logró hacer con la fundación. Qué bonito. 14 terapias para niños con diferentes tipos de capacidades. Lo iniciamos porque nosotros tenemos un hijo que tenía diagnóstico de autismo cuando era pequeño. Bueno, ya creció, salió de la condición, tiene ciertos rasgos de Aspergerol, de hecho fue el que ha visto afuera. Sí. No se nota. No, nada. No, está súper bien. No, 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 no se le nota. Súper bien. Qué linda. Porque es nuestra bandera de lucha, ¿no? O sea, se ha lleguito a nosotros nos gustó lágrimas y todo. Y fue muy complicado. Imaginás la constancia, pues, de llevarlo, de que haga lo que sea. En las terapias y todo, para que se den este tipo de resultados. Además, que son terapias muy costosas. Extremadamente costosas. Que no para todo el bolsillo. Digamos que está al alcance y por eso se crea esta fundación, ¿no? El centro de quino terapia con la fundación. Con la fundación. Sí, la fundación logra hacer gestiones. Las terapias con caballos no se las daban aquí en el país, se las daban solamente en Europa. Trajimos gente de Europa, capacitaron. Bueno, se logró hacer este lindo centro, ¿no? Único, único, mira, te juro que me atrevo a decir porque en su momento no sé ahora. Único en el mundo. En ninguna otra parte del planeta había un centro gratis tan grande y tan completo como el que nosotros logramos hacer con la prefectura de Guayas en ese momento. Terapias con caballos, hidroterapias, hipoyequinoterapias, terapias conductuales, ocupacionales, psicopedagogía, psicología. Se atendían a más de mil niños al mes, más de diez mil familias al año. Durante diez años sumó cuenta gente de esa beneficio en toda la provincia. Fue una obra súper linda. De la cual de verdad nosotros nos sentimos orgullosos de haberla escuchado. Qué maravilloso, ¿no? Y eso te llena más que nada el corazón de poder dar tu granito de arena en este mundo, de poder ayudar a las personas que, como lo dices, en cuestiones económicas tal vez no pueden porque van de cada día a su hogar y lo único que tienen es, digamos, para eso, para su comida o algo y no tienen como para, digamos, ese tipo de tratamientos que son tan buenos para sus hijos que nacen con estos rasgos. Con alguna condición, sí. Y mira qué contraproducente el tema, ¿no? Una cosa que me llenó de felicidad pero a la vez de tristeza fue que hacen unos premios y en esta premiación me nominan a mí como directora y fundadora y no sé qué realizadora del centro de quinoterapia y me van a hacer una premiación. Entonces, gano los premios por el centro de quinoterapia, pero cuando voy a recibir el premio, yo les digo, ¿saben qué? No puedo aceptar seguir la nominación como fundación porque el centro de quinoterapia ya no existe. Me van a dar a mí un premio por una obra que ya no hay. Porque en cuanto Jimmy dejó de ser prefecto, muchas, muchas, muchas direcciones de la prefectura que él había hecho con temas sociales las cerraron. Las escuelas de fútbol, el centro de quinoterapia y otras direcciones más. Entonces, el servicio de quinoterapia ya no se daba en la prefectura. De hecho, ya no se da. Lo cerraron. Entonces, dije, yo no puedo recibir un premio por algo que ya no hay. Entonces, me dijeron, no, el premio es para ti, para ustedes, por haberlo hecho. O sea, es un premio al mérito, un reconocimiento más bien. Entonces, por supuesto, que cuando me lo dieron, yo lloré porque pasaron unos videos y esos fueron recuerdos que dijimos, bueno, la oportunidad se dará para servir, siempre se puede, ¿no? Pero ya no hay centro. Las personas me llaman todos los días. Te juro, te juro que no te miento. Mi mamá es testigo. Dios es testigo. Todos los días, por lo menos, dos, tres personas me escriben, me llaman al Instagram y me dicen, ayúdeme, tengo un mijito con esta condición, tengo un mijito, un sobrino. ¿Dónde está el centro de quinoterapia? Llévenme a la fundación, ayúdeme. Entonces, con el dolor del alma tengo que decir que el centro ya no existe y que no los puedo ayudar. Los direcciono, tal vez, a otro lugar donde no cobre mucho, pero fundación como tal. Algún día estoy segura que podremos volver a hacer algo, pero hoy ya no. No, son cuestiones, son cuestiones que pasan y a veces a uno se les sale de las manos. La política después. Es un porcentaje más o menos grande de lo que tienen algún tipo de discapacidad y que necesitan un centro en el cual les puedan ayudar a este tipo de situaciones. Me da mucha pena, de verdad, lo que me dicen que no siga este tipo de campañas. Pero bueno, todo se hará en su momento y este tipo de obras en realidad tienen que tener su espacio. Yo más apelo a que ya dejen esa inmadurez política. Cuando una persona ostenta o detenga un cargo público, está para servir. Y no quiere decir que la obra que hizo la anterior, aunque esté bien, la voy a pasar por encima, le pasaré un rastrillo y borrón y cuenta nueva solamente porque yo no lo hice. Déjenme decirle a las personas que no saben que el emprender un tipo de obras como esta no solamente cuesta tiempo, esfuerzo, sino también dinero. Entonces cuesta mucho hacer este tipo de gestiones. Y si funcionan, a todas las personas que tratan hoy de ir como sea tras un cargo público, que revisen la gestión anterior y se queden con lo bueno. Lo que funciona, dejan lo que funcione. Lo que no funciona, búsquenle la forma porque es mejor de ahí partir a borrón y cuenta nueva. Nos cuesta mucho. Y bueno, pues si hay alguna cosa que no funciona y que cuesta más mantener que la gestión que se hace, bueno, ahí sí merece o vale la pena, ¿no? No, sí, no. Pero yo más apelo a la inmadura, es política, que dejemos eso de lado y continuemos con lo que así funciona. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Malulia, pero bueno, esa no es la única obra que has hecho porque también estaba ahí investigando que cuando tú estabas con tu último hijo, estabas haciendo lo que es gotitas de vida. Y me pareció una campaña muy bonita porque tienes razón, hay algunas personas que tal vez no pueden dar de lactel a sus hijos por algún tipo de enfermedad o algo. Así que yo quisiera que las personas que no saben este tipo de acciones que has tenido al servir a estas madres que no han podido dar de lactel a sus hijos y han tenido esta oportunidad. Sí, 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 sí. Y sabes que fuiste súper acertada al decir las madres que no pueden dar de lactel a por algún motivo. Ajá. Porque no es que era para las mamás. No es porque hay que no, que se me caen. No, no, nada de eso. No me sale, ¿dónde voy a ver? Ajá, no, eso no. No, no era así. No, no era así. Yo no me hubiera equivocado. No, ya está bien, hay que aclarar eso. Mira, yo la verdad es que se cierra una puerta y se abre otra porque no es que ya dejamos de servir aquí y ya bueno, me quedo acostada en mi casa, ¿no? Entonces Dios me mandó esta otra puerta para que desde esa vereda continúe haciendo la labor. Ya no con los chicos con autismo o con Asperger que era inicialmente por mi hijo que se abrió ese centro, por padres como nosotros, mejor dicho. Sino que cuando tengo a mi último bebé, que ya no es bebé, ya va a tener cinco años, pero para mí es mi bebé. Siempre van a ser. Sí, mi rey. J.R.A.B. Cuando nace este niño, igual que con mis otros hijos anteriores, qué manera de yo producir leche materna. Pero qué bueno. De una forma, pero ya bestial. O sea, que la gente decía, no, en serio, ya para, ya cierra la llave, ya, ya. ¿Dónde vas a guardar tanta leche? Sí, con Dieguito, doné leche, con Juan Pablo, doné leche, pero artesanalmente. En ese momento banco de leche no había. Si uno era, tienes un bebé chiquito, ahí te mando leche. Una amiga mía, oye, ¿qué te mando leche? Ahí te mando leche. Luego a la Fundación María Gracia me dijeron, hay una bebé que está, vamos a mandarle leche. Le mandé 40 litros de leche a la Fundación María Gracia. Todavía esa señora, Pepita de Ceballos, todavía me abraza. O sea, esa criatura huérfana ya debe tener 25 años ahorita. No, no, la edad de Juan Pablo debe tener, la edad de Juan Pablo, ya debe tener 22 años. A la que le mandamos, hace un montón de leche. Bueno, así yo regalaba. Ok, pero ahí ya comienza. No, hay que hacer eso, así, no sacarle la leche materna. No, artesanalmente no. Ah, no, así, así, tan deportivamente no. Entonces, nace mi último bebé, nace mi rey David, y yo con él, también ardí artísimo. Y yo, bueno, vamos a regalar, pues, ¿dónde? Y alguien, uno de nuestros dirigentes políticos del suburbio, me dice, Marcos Paez, por acá hay un banco de leche materna, nos voy a poner en contacto. Bueno, llegué con un cargamiento de leche, que se asustaron en el banco de leche. Pero eran así, baldes de baldes, con botellas congeladas adentro, así como que aquí estaba todo, cóngela rápido. Cuando vieron a esas personas, dijeron, Dios mío. ¿Dónde pongo tanta leche? ¿De cuánta gente hay aquí? Entonces digo, no, no, eso es la mente de mío. Y después te sigo contando. Imagínate, qué increíble, qué chévere, qué chévere. Me encanta, me encanta saber este tipo de eventos, de ayuda social que se da. Y bueno, aquí, no, porque es increíble lo que me cuenta Malule, de cuánta leche ella podía, este, sacar de su cuerpo. Pero bueno, tú quieres saber un poquito más, ya regresamos después de este pequeñísimo corte, aquí entre panas. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. En TV Digital Producciones podemos realizar tu video profesional de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Fácil de entender y rápido de producir para que puedas compartirlo en tu sitio web. Presentaciones y redes sociales. Estamos comprometidos en desarrollar proyectos de videos que superen tus expectativas y dejen claro el mensaje que quieres transmitir, como videos corporativos, de capacitación, procesos o tutoriales. Profesionales con 20 años de experiencia en el mercado, más de 500 clientes satisfechos y un equipo de trabajo comprometido en tu proyecto. Contáctanos al 096-2637-178. Productora TV Digital. Tu nueva imagen. Cambia tus muebles ahora con el crédito directo de Mueblerías Palito. Es muy fácil y rápido. Elige todo lo que te gusta para tu casa y llévatelo con crédito directo sin entrada y sin garante, solo con tu cédula. Hasta 24 meses plazo, más meses de gracia. Aplica tu crédito a nivel nacional. Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Regresamos aquí entre panas con mi querida Malula y ahí estamos en mi central. Muy bien, perfecto, perfecto. Aquí contándonos un poquito de lo que ha sido Gotitas de Vida, esta campaña maravillosa que has realizado. Bueno, cuando tu hijito estaba chiquito, donde podías ayudarle. Casi hasta que él tuvo dos años yo doné leche. Entonces me llevan a ese lugar, a ese banco de leche y le digo, ¿sabes que aquí está? Tengan. No, pero así, no. Bueno, me explicaron los protocolos de higiene para yo poder, pese a que yo pensaba que lo estaba haciendo bien porque todo era esterilizado, todo era limpio, no, no. Me explicaron cómo, me dieron cómo. Y me dicen, ¿de cuántas mamás hay aquí? Le digo, todo esto es mío. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Y no te lo creía. Dos semanas, o sea, no sé. Entonces ellas me hacen una charla, pero profunda, minuciosa, de cosas que yo ya sé y me reforzaron. Y me dice, me dice, Maluli, si pudiéramos conseguir más mamitas como usted. ¡Ting! Y le digo. Espérame un ratito, ya le conté. Ya vengo. Y entonces le metí cabeza y dije, bueno, si yo estoy así, ¿cuántas otras mamás están igual? Entonces cuando yo empiezo a donar y a subir las publicaciones, aparecen mamás. Me dicen, ¿dónde? Que yo también tengo. Ahí ya. Dije, vamos. Me reuní con la gente de la fundación y dije, mire, hagamos una campaña para que las mamás que puedan donen leche materna. Porque cuando me dan la charla, en el banco de leche me dicen, ¿esta lechecita de aquí va? Porque yo también dije, claro, mamás que no le pueden dar, tengo para que le manden. No, 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 no. Claro, por supuesto. Que en verdad comenzó cuando tú tenías mucha lechita y le damos compañera. Porque yo no sabía que hay mamás que tienen, por decirte, cáncer o alguna enfermedad catastrófica o terminal y quedan en cinta y están sometidas a muchos medicamentos y no pueden dar de lactar. Esos bebés nacen y no tocan leche de madre. Madres que tienen VIH, por supuesto no pueden dar de lactar. Madres que han tenido sus bebitos y han sido consumidoras de drogas todo el tiempo del embarazo, esas criaturas nacen y tienen síndrome de abstinencia y muchos nacen desnutridos, muchos nacen así todo como muy mal. Entonces a ellos se les da. Ahora bien, hay otra rama de bebés. Los bebés que nacen mal, 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 mal con alguna condición, con alguna enfermedad desde el vientre y tienen que ir sí o sí a cuidados intensivos y su mamá no produce leche porque así su mamá sí produce, se alimenta con esa leche. Pero en los casos que te estoy mencionando, el 90% de los niños llevan a cuidados intensivos. Con madres de drogas o con madres con VIH o con madres con alguna enfermedad terminada catastrófica, iban a cuidados intensivos. Entonces a esos bebitos les daban en tubitos de ensayo, les mandaban y les daban. Y casi todos los niños que se alimentaban con leche materna con la que donábamos, salían del cuadro. Qué bonito. Casi todos. Por eso es que la leche materna era primordial para ellos. Si no había leche materna que donar, igual los alimentaban con leche fórmula. Pero casi todos salían cuando les daban leche materna. O sea, las potencializaban, las peladas, las ponían fuertes y salían del cuadro. Entonces dije yo, qué maravilloso. Hay que salvar bebitos. Hay que salvar bebitos. Mi hijo estaba perfecto. Era un niño lindo. Precioso. Y entonces yo decía, vamos a darle los otros bebés también. Y así fue como dice la campaña Gotitas de Vida, porque con esas gotitas ellos vivían, se sumaron un montón de mamás. Qué bonito. Un montón de mamás. ¿Cuántas lograste reclutar? Uf, hartísimas. O sea, fijas, te lo juro que eran bastantes. Te lo juro que eran bastantes. Sí. Y el compromiso del Banco de Leche, mandar a retirar de las casas y recoger. Pero la otra vez me te juro que eran bastantes. O sea, que yo mandaba a ver, deje, 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 deje. Entonces yo mandaba con mi chofer a retirar. Ellos me proveyeron de todos los insumos necesarios, las hieleras y todas las baterías congeladas. Y entonces íbamos toda la semana así a entregar. Y eso lo hice casi por dos años. Qué bonito. Casi por dos años. Y eso es algo que lo que tú dices, que casi por dos años, porque estábamos hablando en el corte, de que muchos piensan que ya los seis meses ya no es buena leche. Sí, yo me hice hasta asentora de lactancia, porque la gente me escribía, oiga, pero usted todavía le ha de lactar a su hijo. O sea, todavía hasta hoy, por eso acaso, el mío. Pero me preguntaban, ay, pero es que mi doctor me dice que esa leche ya es agua. Es que mi doctor me dice que ya no vale que le dé leche de fórmula. Es que mi doctor me dice que cambia médico. Claro. Cambia médico, porque la OMS y todos los organismos internacionales y cualquier pediatra que se respeta, le dice a usted, dele de lactar a libre demanda hasta que el niño dé. Sí. Nunca será la leche sangre, nunca será la leche agua. Siempre la leche materna evoluciona como la evolución del niño y se vuelve con los nutrientes que el niño necesita. Y eso es muy bueno lo que tú estás aclarando. Por eso toqué esa parte, porque, bueno, es necesario decirlo. Y cuéntame, luego de que ya pasan estos dos años, obviamente ya dejas de dar de lactar a tu hijo. Entonces, ¿qué pasó con esta campaña de gotitas de vida? ¿Si sigue o ya no? Bueno, yo ya no soy la mamá donante mayormente, porque mayoritariamente yo ya no dono leche, aunque mi bebé está ahí en lactar, pero yo ya no dono leche. Y la continuamos haciendo en redes, las personas que se suman, me escriben por interno siempre, miren que yo tengo no sé cuánto, entonces ya los pongo directamente en contacto con el banco de leche, que el banco de leche ya se encarga de ellas. Pero qué bonito que ya igual fuiste la primera, la voz. Sí, o sea, deshecho el camino. Eso. Deshecho el camino. Siempre la gente me busca a mí y yo los canalizo. Me buscan a mí y yo los canalizo. Qué lindo, qué lindo. De verdad, Maluli, no, es de aplaudir todo lo que haces para servir en lo que puedes, en lo que está a tu alcance. Y ese tipo de acciones son de verdad tan necesarias y tan bonitos de que se dé de gotitas de vida. Pero ahora que vamos a la actualidad, ¿qué es lo que está haciendo ahora Maluli? Cuéntame, ¿qué se viene con ella en este presente? Bueno, desde que el niño nació, prácticamente me dediqué a ser mamá al mil porque es un niño bastante demandante. Ok. Bastante demandante. Lo que no quiere decir que no trabajo, sí trabajo. Por favor. Sí trabajo. Solamente que ahora, bueno, con la tecnología y con las redes sociales, tengo esa bendición de que yo manejo mis marcas, yo manejo mi tiempo, yo manejo mis productos, yo manejo mi interacción, mis publicaciones. Entonces, ¿sabes qué? Te digo una cosa, las redes sociales se volvieron la tecnología de punta. Te veo muy activa tú en las redes sociales. Gracias a Dios. Sí, qué lindo. Me encanta. Me gusta porque he logrado hacer una comunidad sana, bonita, he logrado hacer una comunidad que las marcas necesitan y me siguen. Entonces, como es un reto familiar donde yo apunto. Entonces, vienen diferentes tipos de productos o servicios, muchos por largo tiempo, otros esporádicamente. Entonces, yo sí soy muy minuciosa para entrar con un producto, marca o servicio. Entonces, sí me gusta ver bien quiénes son, probar el producto a ver si es compatible conmigo o no, si es cierto, si llegamos a un acuerdo económico, obviamente, hay muchos emprendimientos a los que también ayudo. No te voy a decir, es que Marlene, todo cobra. No, todo cobra. También hay emprendimientos a los que sí les colaboro. Me gusta porque me mandan aquí los regalitos y las cosas y las ganancias. Y bueno, vamos a probar. Y ventajosamente, como yo te digo, mi comunidad es una comunidad muy sana. Entonces, el 99.9% de las veces que me llegan cosas o productos, servicios o marcas, son para recomendar. Son para recomendar. Entonces, sí, sí, sí abro esa ventana. Me gusta que me invitan a lugares. ¿Qué al hotel de acá? ¿Qué al centro de acá? ¿Qué a esto? Asuntos médicos. Laboratorios que me invitan a conocer sus servicios. Entonces, digo, mira, sí. Y por ahí también voy canalizando con las personas. Yo vi la vez pasada que iban a su casa a hacerles una rodografía, a su mamita, al pulmón, al corazón, al tórax. Sí, ya se las comunico en contacto. ¡Qué bonito! Soy ese canal, ese medio. ¿Qué sabes qué? Que la televisión tradicional no te da. Que los canales abiertos no te dan. Sí. Que las mafias televisivas no te permiten llegar a tanto. Entonces, cuando digo mafias no lo vayan a tomar a mal. No, no, no. Pero sí hay mafias. Sí hay mafias porque hay personas que... No, a este canal no viene tal persona. Porque tal cosa, porque no somos de la línea política o porque ya estuve acá o porque no me gusta tal cosa. Puede ser muy talentosa, por ejemplo, en mi caso. Pero ¿por qué no estás en tal lado? Pero pusieron a tal persona y dice, bueno, ¿por qué no fuiste tú? O sea, porque ya eso se maneja en otras esferas, con otros compromisos, de otras formas. Entonces, todo mi talento, mi potencial, yo lo volco en mi canal. Donde están las personas que de verdad... Pero siempre hay una manera, ¿no? Me quieren ver. Sí. Que bonito. Siempre hay una manera y mira, yo te veo muy activa en lo que son las redes sociales. Sí, sí, sirvo por ese lado. Hasta por ahí te veo haciendo unos TikTok ahí con Jimmy. ¿Sabes cómo nos divertimos? Y ¿sabes qué? Es como una derroba porque yo decía, ay, los tiktokers. Pero te lo juro. O sea, uno nunca tiene que escupir para el cielo ni decir que está bueno, me veré. Porque yo no había entrado todavía en el mundo de los tiktoks. De verdad que no había entrado. Pero una vez que entré y lo probé Dije, ay, pero qué cosa más linda La interacción con el público es tan diferente Te lo cuento después Qué lindo, qué lindo, no, me encanta, me encanta Bueno, como hay tantas cosas Que hablar con Comaluli El tiempo se ha hecho súper corto Que ya nos vamos Sí, amiga, imagínate Pero bueno, yo quisiera que Antes de que te vayas Le des un mensaje a las personas que te siguen A las personas que siempre Están activas a todo lo que tú Estás realizando Y decirles Algún mensaje de motivación Tal vez para este tipo de campañas Como es Gotitas de Vida Como lo que estás realizando ahora Toda tuya la cámara Gracias, gracias, gracias Gracias, michelita, bueno, la verdad es que he pasado Un momento muy lindo, mami que está aquí También se ha divertido bastante Acá está la mamá Cansada de escuchar lo mismo Sí, bueno, y aprovechando que mi mami está aquí Yo sí le quiero decir a todas las personas que me están viendo Que sean educados Sean educados Porque decime abuela más se consigue con miel que con hiel El mundo de por sí Nuestras generaciones Yo te puedo decir De mí para abajo O tal vez de mis hijos para abajo Te juro que ha involucionado tanto Toman lo malo como bueno Y lo bueno como malo Porque las personas que son correctas Las personas que están tratando de hacer Ay, esto es un hiel No, esa mamá Tienes que Uy, la es bovaza Mira cuando Entonces La ley del más sabido La ley del menor esfuerzo Traten de irlas erradicando De ustedes, ¿no? Las cosas malas son malas Así las quieran disfrazar de buenas Así te digan lo que te digan Si tu líder te dice O la persona que tú admiras La ves toda cochina Toda sucia Y te hacen pensar Que bueno, que eso es lo que tú tienes que No No vean No normalicen Lo malo como bueno Porque lo malo es malo Y lo bueno es bueno Hay que tener un freno inhibitorio Siempre Y eso yo lo aprendí de grande Porque cuando tú te escondes Para hacer cosas Mientes O no cuentas completo Porque estás haciendo mal Tú tienes conciencia Estás haciendo mal Tú piensas Si tienes madres, padres Se los podré contar a mis papás Y si se los cuentas a tus papás Algo Tienes bandera O si ya eres más adulto Y quieres hacer algo Y dices Chuta Y si se los cuento a mis hijos Se los contaré a mis No, mejor no les voy a decir nada Entonces tú lo hagas Tienes que tener un freno inhibitorio Que primero partiendo por tu hogar Por tu casa Sea eso Si tú dices A mi mamá le va a gustar lo que voy a hacer O a mis hijos le va a gustar lo que yo hago Hazlo Qué lindo Hazlo Qué lindo Qué lindo mensaje De verdad que sí Así es Eso hay que aclarar bastante Porque ahora Hay tanta Tanta libertad Libertinaje Libertad y libertinaje Dentro de tanto De los medios Como saben Ahora Hay el internet Y hay muchas cosas Que tal vez algún adolescente O algo Las sigue Y son malas en realidad Así que Póngase las pilas Siga el buen camino Y realice en realidad Como se dice Lo bueno Lo bueno Haga lo que le guste Y siga su carrera Siga lo que le llame la atención Pero siempre por el Por el buen camino Como dice aquí Mi querida Maluli Que ha sido un placer Tenerte en esta Linda noche Maravillosa Y por supuesto A todos los que nos ven A través de canal TV Digital En su programa Aquí en Trepan Será hasta el próximo jueves No se olviden Activar la campanita Poner sus comentarios Y por supuesto Dejen su me gusta Un placer Un besito para todos Hasta el próximo jueves Chao Este programa Llegó a ustedes Gracias al auspicio De